Ahora vamos a continuar con el subensamble de los marcos laterales del carrito Para esto vamos a crear un nuevo ensamble que se llame Side y un bajo Frame Presionamos OK y si tienes apago de los planos por favor préndelos Vamos a colocar la primera pieza y esta va a ser el Frame Upper Right Que es este de aquí, ponemos Open Y la posición la vamos a dejar por Default Aceptamos, apagamos los planos Ya tenemos nuestra primera pieza Ahora vamos a colocar un tubing, es este de aquí Recuerda que a esta pieza le generamos una tabla de familias Con esto solamente diseñamos una pieza pero tenemos una cantidad diferente de medidas de largos de este mismo tubo Vamos a seleccionar el que mide 325 y vamos a alinear esta cara con esta cara de aquí abajo Hacemos clic aquí en Placement, creamos una nueva restricción y le vamos a decir que alinee esta cara con esta cara de aquí Y finalmente la última restricción vamos a alinear esta cara con esta cara de aquí Y aceptamos Ahora lo que vamos a hacer es generar un patrón de este componente Vamos a crear 3 piezas más Entonces seleccionamos este tubing Seleccionamos Pattern Donde dice Dimension lo cambiamos por dirección En este caso lo que vamos a hacer es seleccionar este filo Porque con esto le vamos a decir al programa que queremos que se vaya para la izquierda En este caso está apuntando hacia la derecha Nada más le cambiamos la dirección con esta flechita de aquí La distancia va a ser de 275 unidades y van a ser 4 piezas las que vamos a fabricar Aceptamos Y ahí están nuestros tubos Muy bien Ahora lo que vamos a hacer es colocar la pieza de abajo El frame inferior Entonces hacemos clic aquí en agregar un componente Hacemos clic donde dice Frame Lower Right Y vamos a alinear esta cara del frame O del marco Sobre esta cara Hacemos clic en Placement Agregamos una nueva restricción Alineamos esta cara del marco Con esta cara de este otro marco Si te fijas hay un desplazamiento de 1280.01 unidades Esta lo vamos a poner que sea nula El traslado Agregamos un último constraint O una última restricción Que sea de esta cara Se alinee con esta cara Y aceptamos Finalmente vamos a colocar otro tubing Pero un poco más pequeñito Para esto agregamos otro componente al ensamble Ponemos tubing Y vamos a seleccionar el que dice 125 unidades Entonces seleccionamos Esta cara se va a alinear Con esta cara de aquí abajo Hacemos clic en Placement Nueva restricción Le vamos a decir que esta cara Se alinee Con esta cara de aquí El desplazamiento lo vamos a hacer nulo Cero Agregamos una última restricción Y le decimos que esta cara se alinee con esta cara de aquí Y eliminamos el traslado Aceptamos Lo que vamos a hacer ahora Es que vamos a unir todas estas piezas Las vamos a hacer como si fuera un solo componente Ahorita tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 componentes en este ensamble Entonces lo que vamos a hacer es que se hagan uno solo Y para esto voy a usar una herramienta que se llama Edit Component Operations Merge Merge es el mezclar o juntar Esa es la traducción de esa palabra Entonces lo que voy a hacer es Mira, selecciono el tubo de arriba Le pongo ok Y luego selecciono este tubo vertical Y le pongo ok otra vez Y después done Ok Si te fijas ya quedó unida El tubo de arriba con el tubo lateral Cada vez que pongo el mouse Ahí ya están seleccionándose los dos al mismo tiempo Entonces vamos a hacer lo mismo con los demás tubos Vamos a seleccionar estos dos tubos Le ponemos ok Seleccionamos este tubo vertical Y le ponemos ok Done Merge 1 2 Done Merge 1 2 Done Merge 1 2 Done Merge 1 2 Done Y le ponemos done otra vez Ok Y con esto ya hemos unido Nuestra figura Ahora lo que vamos a hacer es agregarle un hoyo De este tubo a este tubo Entonces usamos la herramienta hold Vamos a hacer Ahorita no le voy a poner nada en la profundidad Voy a colocar mi hoyo Este va a ser mi plano de trabajo Y las dos palanquitas Una de las palanquitas verdes Una la arrastro a esta superficie Y la otra la arrastro aquí a la superficie lateral Esa superficie lateral va a ser de 12.5 unidades Y La otra distancia La distancia en Y va a ser de 107.5 unidades Ok Entonces la profundidad de corte Yo le voy a decir al programa Mira si haces clic aquí en esta pestaña Y te vas hasta la última herramienta Dice Drill to select point curve plane Or surface Que quiere decir Que va a Hacer ese corte Del hoyo Hasta la superficie Que yo seleccione Entonces hacemos clic aquí Y yo le voy a decir Que haga ese hoyo Hasta esta superficie de aquí Aceptamos Y si te fijas Nada más se hizo el hoyo De este tubo A este tubo Y los demás los respeto Ok Muy bien Ahora Lo que vamos a hacer Es En base a esta figura Podemos Crear una Un espejo Vaya Crear el lado Derecho ¿Verdad? Bueno perdón El lado izquierdo En este caso Este viene siendo el frame Derecho Vamos a hacer el lado izquierdo Para esto Lo que vamos a hacer Es crear un nuevo componente Una nueva parte Pero como Un espejo Como mirror Y esta parte Le vamos a llamar Side Guión bajo Frame Guión bajo Left Ok Que va a ser la contraparte De esta pieza Que acabamos de crear nosotros Le ponemos ok Y dejamos las Las características Que tiene esta herramienta Tal cual Solamente si tienes presionado Si tienes palomeado El que dice Placement Dependment Vamos a apagarlo Ok Seleccionamos Aquí donde dice Part Reference Seleccionamos nuestra figura Bueno En este caso No me lo permitió Mira Lo que voy a hacer Es cancelar esta herramienta Y voy a activar Esta figura Ok Otra vez Control Z Lo que hice Es seleccionar esta pieza Con el secundario Le puse Activar No Esto no va a ser Tampoco Otra vez Vamos a activar Este de aquí Vamos a ver Vamos a ver Otra vez Vamos a tratar De crear la parte Mirror Side Y un bajo Frame Y un bajo Left Ponemos ok Vamos a tratar Ahí está Ya seleccioné la pieza Si Toda la figura Y el plano De trabajo Con el cual Voy a hacer El espejo Va a ser Este plano De aquí Le ponemos ok Y si te fijas Se acaba de crear Una nueva parte En este ensamble Si Esta parte Es una parte Ya nueva Ya se creó En tu disco duro Y Vaya El ensamble No es esto Es una mitad Esta es otra mitad En medio De estas dos piezas Va a ir otra pieza Si Lo que hicimos Mira Si te fijas Si ponemos abrir Se acaba de crear Una nueva pieza Déjame ubicarla Ok Perdón No la hemos salvado Vamos a cancelar Esta pieza Es la que se acaba de crear Ponemos open Si Si te fijas Solamente Es una sola operación Pero viene Incluida Todas las Figuras O todas las piezas De mi figura ¿Verdad? Entonces Lo que voy a hacer aquí Es salvar esta pieza Ponemos Save Ok Cerramos Si abrimos Ahora si Nuestra pieza Ya tenemos Nuestro Sideframe Left Que es la Contraparte De nuestro Ensamble Que estamos Haciendo aquí ¿Estamos de acuerdo? Ok Entonces Voy a Salvar Este Ensamble Que tengo El sideframe Y ya podemos Borrar Este Mirror Que hicimos Dentro del Ensamble Esto ya No Lo vamos A ocupar Ahorita Y ahorita Que deshice La operación Se me También Borré El hoyo Entonces Rápidamente Lo vamos A hacer Usando La herramienta De Hold Esta va a ser Nuestra Primer superficie De trabajo Vamos A arrastrar Una palanca Hacia abajo Otra Hacia lado Esta lateral Es de 12.5 La altura En Y Es de 107.5 Unidades Y vamos A generar Ese hoyo Hasta Esta superficie De aquí Aceptamos Salvamos Ok Y lo que Vamos a hacer Ahora También Vamos a Abrir De una vez La pieza Que acabas De crear Que se llama Sideframe Left Y vamos A generar Los hoyos También En esta figura Agregamos Un hoyo Empezamos En esta superficie Arrastramos Una palanca A esta superficie Inferior La otra A esta lateral Y esta va a ser De 12.5 Unidades Y esta de abajo Va a ser De 107.5 Unidades Aceptamos Ok Y Salvamos Voy a Voy a Seleccionar Esta superficie Quiero que se alinee Sobre esta superficie Luego Agrega Una nueva Restricción Prendo los ejes Yo le voy a decir Que este eje Se alinee Con este eje De aquí Agrego Otra restricción Y le digo Que este eje A3 Se alinee Con este eje A31 Ok Y aceptamos Recuerda Que este bracket Tiene que ir Por el lado De afuera De nuestro carrito Estos son los Que van a Agarrar La llanta Lateral De tu carro Entonces Volvemos A repetir La operación Agregamos Un componente Que se llame Arm Y en bajo Brack Hacemos Click en Open Esta cara Se va a alinear Con esta cara Placement Agregamos Una nueva Restricción Prendemos Los ejes El A2 Se va A Alinear Con el A4 Una nueva Restricción Este eje Contra Este eje De aquí Y aceptamos Agregamos Otro componente Esta cara Contra Esta cara Agregamos Una nueva Restricción Este eje Contra Este eje Una nueva Restricción Y este eje Contra Este eje Y aceptamos Muy bien Vamos a agregar Otro tipo De Bracks Ahora Van a ser Los Arm Y en bajo Vbrack Es este de aquí Entonces yo le voy a decir Que esta cara De aquí abajo Fíjate que hay una Superficie muy redonda Esta de abajo Es más cuadrada Vamos a seleccionar Esta superficie De abajo Y la vamos a colocar Sobre esta cara Luego Voy a agregar Otra nueva Restricción De esta cara Se va a alinear Con esta cara De aquí Agregamos Una nueva restricción Y este eje Lo vamos a Alinear con este eje De la pieza Aceptamos Y lo que vamos a hacer Ahora es Volver a colocar Otro componente Ese nuevo componente Lo vamos a ubicar Esta superficie Con esta superficie De lateral Ahora Ahora Hacemos clic en Placement Nueva restricción Esta superficie La vamos a alinear Con esta lateral Y finalmente Este eje Lo vamos a alinear Con este eje De aquí Muy bien Ok Y con esto Terminaríamos Esta Este Subensamble Vamos a hacer lo mismo Pero para el lado Izquierdo Ok Es exactamente Los mismos pasos Pero para el Ensamble Del marco izquierdo Así que por favor Hazlo por tu cuenta Y avanza Al siguiente video Por favor Muchas gracias